Hola y bienvenidos a la solución rápida para el día 2 del evento Las Vacaciones de las Camellias. Como siempre, entremos en la cavidad a través del sistema HWD. De esta manera se desbloqueará el almacén B. Vayamos por el camino. Aquí hay unas monedas escondidas. Las recolectamos. Ahora vayamos por el cofre. Bajemos para activar el punto de teletransporte del almacén. Sigamos explorando. Presionemos el botón rojo para abrirnos paso. En la siguiente parte, avancemos con cuidado, evitando las zonas rojas. Ya que nos quitarán vida. Entremos en batalla. Al salir, incrementamos nuestro progreso al 20% con las flechas. Presionemos el botón rojo. Bajemos y vayamos al lugar indicado para activar nuestro transformador. Recogemos todas las monedas y continuamos por el camino hacia abajo. Presionemos el botón y hablemos con el NPC. Presionemos el botón y hablemos con el NPC. Sigamos por aquí para usar nuestro transformador una vez más. Recogemos las monedas y la caja de materiales. Incrementamos nuestro progreso al 40%. Y entramos en la lupa para revelar un desafío. Debemos recoger los datos sin pisar dos veces el mismo recuadro. Siga mis pasos. Así conseguiremos un cofre. Volvamos a la zona a la izquierda. Entremos en combate. Al salir, nos curamos y continuamos hacia arriba. Ahora a la derecha. Cuidado con la zona roja. Activemos nuestro transformador. Al centro de este lugar. Recogemos las monedas e incrementamos nuestro avance al 60%. Entremos en la lupa para resolver otro acertijo. Siga mis pasos. Recogemos el cofre y volvemos a la parte anterior. Esta vez, bajemos. Aquí estará el cortafuegos con los desafíos. Por el momento, echemos un vistazo alrededor. En este lugar, nos esperan las cajas del almacén. Antes de desbloquearlas, vayamos hacia la izquierda para completar el progreso. Avancemos con cuidado, ya que hay recuadros rojos. Recogemos este cofre y subimos para hablar con el NPC. Ahora presionamos el botón y vamos hacia la izquierda. Activemos el transformador al centro. Recogemos las monedas y entramos en batalla. Mejoremos nuestro progreso hasta el 80%. Bajemos. Tengamos cuidado aquí y vayamos hacia la izquierda. Recogemos la caja de materiales. Nos curamos e incrementamos nuestro progreso al 100%. Vayamos ahora a esta zona peligrosa. Recogemos el cofre, las monedas y entramos en el cortafuegos. Nos enviará a la ubicación de los desafíos. Es momento de completarlos. En el primero, tendremos que hacer clic en los datos que irán apareciendo para evitar que la corrupción supere 9 casillas. Debemos aguantar 60 segundos. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.